Música ¿Cómo pasa la vida, no? Las personas cambian, las mentalidades cambian Otras personas son lo contrario, se estancan Se quedan en el pasado o simplemente no saben qué es lo que quieren Le voy a poner un ejemplo muy directo Usted Todos los amigos con los que usted creció Y que eran iguales a usted Ya dejaron eso, ya no se visten así Ya no escuchan esa música, ahora son personas normales En cambio usted, se quedó como flotando en el aire Detrás de una ilusión, de un simple sueño Esto no le da nada a usted ¿Y usted qué es lo que le ha dado a esto? ¿Usted qué es lo que le apuesta a esto? A esto yo, le aposté cada canción Muchas horas, muchas lágrimas, todo el corazón Ya me pasaron años desde el callejón Del primer micrófono, ese miedo a la improvisación Y qué decepción, escuchar gente del montón diciendo ¿Acaso ser rapero es una profesión? Lo entiendo yo, en cierta forma lo comprendo La cultura no es tan pura, muchos la están espudriendo Mieros y ladrones que se la pasan metiendo Un momento, le exijo respeto, me está ofendiendo No está viendo el trabajo y la capacidad que tienen miles allá afuera Llevando rap en sus genes Tenemos brillantes poetas, talentosos compositores, pintores con un don Y entre los soles bailarines con destreza de gimnastas, campeones Y muy buenos productores en precarias condiciones Que se propone algo más profesional Y vivir de esto, vivir de lo que es amar No mijo, eso es un sueño, de sueños no se vive En la vida hay que despertar, buscar un trabajo y poner los pies sobre la tierra ¿Usted cree que su familia se merece esto? A mi familia y los que se interesarán por mí Pido disculpas por el tiempo que perdí Me pido disculpas a mí, a SMC, que en ocasiones por pereza salir no le permití Es demencial y si, así, yo me quedaré si No creas que tengo un demonio porque a misa no asistí Tal vez le parecí, a mi Dios me mandó el Kiepap Kiepap me salva a mí, me salva a mí, así Le voy a decir la verdad, en este país es muy difícil ser artista Y más si usted es rapero Ya lo he pensado, la verdad no espero que sea fácil Nada dócil, me preparo hábil, algo hostil Con mi cerebro he hecho una ojiva, mi rap he hecho un fusil Hasta ser fósil, seguro que eso será así La vida es fuerte, lo aprendí de papá y mamá Que el que ponerme en te veraca, por si el mal tiempo ataca Que si yo no la saco, de seguro otro la saca Porque el que no las hace, las voy a hacer, madafaka Escuche, escuche solo un consejo, deje eso Cuando usted se dé cuenta, va a estar viejo y no va a tener nada Y todo por irse detrás de una ilusión Pero bueno, es su vida, le deseo mucha suerte Ya lo he intentado, eso ya me ha atormentado Porque yo no fui un doctor, docente Un abogado como JH, ya me pasó el aeroplano Y no he calculado mucho, pero todo lo he rimado Vengo armado, la mejor munición que podría La experiencia, el amor, las ganas, la ideología La mente para crear, las manos para hacer La voz para expresar, el tiempo para hacerlo bien El 0,1 de lo que tengo en mis 100 Y mientras tenga trabajo, la suerte coja la pa' usted La suerte coja la pa' usted, toma, toma Los garros mentales, con el K-POP Pidiendo a gritos salir de mi cerebro Pues bueno, siga así De seguro eso lo va a llevar muy lejos Y así será, así será, perra Cuida pa' mi, salvo a mí Dicil morfina Puta vendeta Ahora Dicil morfina 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 Gracias.